Música y músicos del Paraguay Música y músicos del Paraguay Con nosotros John Javier Kevin El que más me costaba decir Kevin Kevin Y nuestro amigo Eduardo Silva El grupo Acorde Esencial Una interpretación maravillosa de las canciones como Solo ellos saben hacer Vamos a conversar hoy con ellos Un gusto para música y músicos del Paraguay Tener a estos jóvenes talentosos de la canción Son del Alto Paraná ¿Cómo están muchachos? Muy bien Excelente Un gusto también para nosotros José Estar en tu programa Y darnos esta oportunidad, este espacio Para poder poner este trabajo Que estamos haciendo ya hace un buen tiempo Como grupo y con este nuevo plantel Digamos hace unos dos años Hablando de esos años Eduardo Acorde Esencial no es un grupo nuevo Para que la audiencia también sepa Es un grupo que está luchando desde varios años Vamos a recordarnos de aquellas épocas Cuando usted iniciaba Fue algo de colegio En un poco de minutos En un poco de minutos Y poder resumir la historia de Acorde Esencial Creo que fue Estaban ustedes en el colegio San José Si no me equivoco Si, los primeros integrantes Coincidentemente estaban todos en el colegio San José Y éramos integrantes del coro del profe Eduardo El profesor Eduardo Rivero Nuestro querido Eduardo Rivero Entonces, estábamos allí Y después de... Bueno, cuando yo terminé el colegio Después con Eduardo iniciamos un taller de música Un lugar para enseñar música Canto, guitarra... Me recuerdo en el barrio San José Sí, en el barrio San José En el barrio San José En el barrio San Isidro Y bueno, ahí estudiaban Algunos de los integrantes Y yo también estaba ahí Y decidimos juntarnos Y representar al taller en un festival En ese sentido El más memorioso del grupo es Javier El que nos puede decir Qué festival era En qué año En qué día y todo Javier, vamos Vamos, Javier Lo más difícil me dijo Hacerle hablar a Javier Es el que mejor Ah, verdad El que más se recuerda de todo Javier Hacer y recordar Esos... Los primeros integrantes Cómo fue también Para el taller festival Que ustedes representaron Al taller Taller muy popular Acordes Acordes Acordes, señor Sí, hasta ahora se llama Acordes, bueno, siempre Entra en su teléfono Javier ¿Cómo está José? Muchas gracias por la invitación En realidad En el principio El grupo era de cinco integrantes En aquel entonces Estábamos En... En... Entrené adornos No sé ¿Qué es nuestro objetivo? El Barrio No sé Juan Ángel Silva Darío Bodori Yo Y Eduardo 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 En aquel tiempo Tuvimos maestros nuestros Pero después ya Pasó a formar parte de mi bebé Eh... Sin más no recuerdo Creo que fue para el festival El año 2001 2001 Entonces El grupo ya tiene Más de... Más de quince años De... Sí De lucha Yo creo que quince años Sí Sí, porque el... Hacer música lastimosamente En... En nuestro país Es una lucha Sí Y tú lo sabes Eduardo Y eh... Nosotros sabemos Acompañados Yo te conozco desde... Desde chico Y sé tu lucha constante Porque vos mantenés un... Un... Un estilo Y también los muchachos A... A Johnny A Daniel A Kevin Que están luchando Y manteniendo El mismo estilo que... Acorde Esencial Comenció desde hace... Quince años más o menos entonces, ¿verdad? Sí, así es La idea siempre fue... Tratar de hacer folclore con un... No sé si nuevo Pero un sonido un poco diferente De lo que... Suena habitualmente por ahí O sea que la gente está acostumbrada Sí Exactamente Con algún... Tratamiento armónico diferente Pero... Tratando de hacer algo... Algo que le pueda gustar también a los jóvenes Es porque... Ese realmente fue siempre el objetivo Tratar de acercar un poco a los jóvenes A la música para hoy Y entonces creemos que... Eh... Usando algunos sonidos Un poco más propios del... Un universo juvenil Y de repente podemos lograr eso De hecho que... Hay gente... Nuestros... Amigos que... Nos dicen... Por lo menos que nuestro sonido es bueno Que... Les gustan nuestras canciones Les gusta nuestra forma de hacer... La música para hoy Creo que... En eso estamos Y queremos seguir hoy Perfecto Y a la audiencia les cuento que... Vamos a deleitarnos de las canciones Y de las magníficas interpretaciones De este... Fenomenal grupo Acorde Esencial Algunos proyectos Algunas presentaciones Tienen... Proyectado algo para este año Kelvin Eh... ¿Qué tenemos Kelvin para... Para el 2016? Acorde Esencial ¿En qué está trabajando? Bueno... Y... Este... Este mes... La audiencia... Eh... Vamos a terminar... El 2016... El 2016... El 2016... El 2016... El 2016... El 2017... El 2017... El 2017... El 2017... El 2017... El 2017... El 2015... El 2016... El 2017... El 2017... Y también es muy gustado por la gente joven. ¿Yoli? ¿Ves con Ñecuadora, amigo de mí? Sí, claro. ¿Pero cómo estás a Paraguay? Paraguay. ¿Tú has venido? Li Villar. ¿Por qué es Li? Li es mi opa, mi opa es chino, mi amor. ¿Miren quién es? Una integración, ¿eh? Perfecto. Muchachos, de parte de la producción, muchísimas gracias por aceptar grabar en Música y Músicos del Paraguay. Como altos parabenenses nos sentimos muy orgullosos porque sabemos del quilate de lo que es este Grupo Acorde Esencial y sabemos los escenarios que van a pisar. Con esta conformación creo que Acorde Esencial va muy lejos. y es un deseo de la vida y de la producción a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, José, y a tu producción. Nosotros también estamos muy honrados de estar en el programa, de ser parte del programa y decirte que darte los mejores augurios, de mayores con éxitos en adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Para Música y Músicos del Paraguay, corte esencial. Gracias.